calentemos porque mira esos ánimos que traes y ahí no tenemos una mochilita para Nayeli porque no llevas eso en una mochilita tuya es más cómodo que llevar así es que Nayeli piensa que a la playa va no es que si yo voy abrigada qué temperatura arriba Elizabeth estamos a los 4600 metros y la temperatura más o menos allá arriba estamos casi a los bajoseros bajoseros Nayeli, vos no estás preparada así como vas? allá me vas a traer los otros suéteres tía, si te quedas aquí para llevarte para el salón está la juca, si una bufandita mejor bufanda no tiene entre más subiendo más frío y la altura te va a afectar no vas a poder respirar te va a entrar la sinusitis si necesitas otra gorra de esta pues no la quieres a ver y el que te dio ahí va y por qué no llevas tu mochilita pues yo creo que te sale mejor que llevar esa bolsa porque tienes un tapa dicho es paja que vas a llevar esa agua y que no compraste una pues hijo no sabía lo que venías ay dios y la llave según vos donde está selenita deseo suerte gracias gracias no 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 esa no el niño está loco si, 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 si si, si, si el niño está loco si, el niño está loco si, la pequeña, si si, la pequeña, si si, esa pequeña está bien si, la pequeña está bien hermano, porque aquí no le cabe algo de lo que lleva a Nayeli de comida y eso es que una abeja que venía no compraste una botellita esa pequeña ay de verdad si, si, si pero que ahorita todavía no están aquí por eso pero no sé en qué lo quiero llevar pero no te voy a mojar hija si, por eso no me quiero llevar y va vamos a buscar aquí todavía para que no hay para arriba si lo va a necesitar y más que si va a estar por eso no hay hay la impermeable sugar y aquí la llevan aquí y el mío el carro estará el mío los plásticos impermeables aquí la llevan el bichito a ver si lo anda él el panzón tiene que llevar la suya acá no sé cómo va esto mi tía Gladys bueno apurémonos que tenemos que empezar a caminar el pan si hay que llevarlo ahí porque ese sí se va a hacer pequeño solo el pan y de ahí lo demás creo que aguanta ahí en la mochila la galleta la galleta y todo lo demás sí, claro sí, es frío bueno ¿y está listo? ¿y está listo? ¿en la moto vimos? sí, venía en la moto ah pero estaba horrible esa carretera ¿está mojada? mojadísima ¿lisa? la neblina estaba bajita ah, no se ve casi nada no, eso no se veía nada hija de panzón es que este bichito me panzón si es que ahorita no lo vea andar socando mejor que ni vaya no, no, no no, no arriba hay agua aquí murió solo la chiquita y ahí he dicho mi impermeable mi plástico mi plástico mi plástico sí, sí, sí en el valle ya no quieren saber qué peso jajaja ahí lo dejamos para mientras jajaja bueno, estamos listos entonces ¿y esa balsa también lo van a llevar? sí es para la comida eso es lo que creo si quieren ver cómo vamos acá la idea es no llevar casi nada en la mano solo, solo medio le salta la carita bien cuidado hay un poco bien cuidado bien cuidado no hay cuidado el otro que te cubre acaba de poner el otro y no hay que dejar el otro ahí no lleva la mochila o no sé dónde en la bolsa lo llevaba en la montaña a la montaña claro, cuidado con el bulto no hace que te vengamos ahí al final entonces empezamos las caminatas Empezamos, estamos listos. ¿Cuántos kilómetros son Elizabeth? Vamos a caminar, estamos a los 1800 metros. 1800 vamos a subir. 1800 metros. ¿10800? Sí señor. 10 kilómetros, casi 11 kilómetros vamos a caminar. Sí señor. Ahí voy a echar 11 kilómetros para arriba. Es como de aquí a El Salvador. ¿Cuántos kilómetros hay de...? Subiendo, subiendo, así caminando. Descacio. Nos echamos 3 horas y medio. Así como estamos ahorita. Sí. Pero como ahorita vamos empezando. Y cuando sintamos lo mejor del peso, ahí va a ser lo bueno. Bueno, así algo como observación. Donde se canse uno, donde se nos enferme uno, y ahí nos devolvemos todos. ¡Hoy la! ¿Qué? ¿Escucharon? ¿De qué? Si alguien se cansa o se enferma de todos nosotros, ahí nos devolvemos todos. La idea es que como somos 6, todos vamos a ir en grupito, ¿no? A separar. Vamos a cerrar. Ok. Todos vamos a ir en grupo. Ya vamos a ir a la mitad. Si quieren alguna pregunta, hay una ayuda, me van preguntando a mí, ya que la voy a ir solviendo. Ok. Creo que fue una mala idea. ¿Cree usted? No tanto. Lo que iba a ir a la idea es andar muy emocionado. Muy, mucho peso, sí. Mucho peso. Imagina más adelante, machito el con. Somos los únicos que vamos a subir quizás por acá, Elizabeth. No, viene otro grupo, pero de uno solo a persona. Ah, ok. Pero ya van adelante ellos. Donde quieran parar, donde quieran descansar. Descansar, ahí descansamos. Ya. 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 Vamos a ir en lo más suave. ¿Hay partes más elevadas o todo el terreno es así? No. Hay partes que ya empezamos a subir. O sea que esto no ha subido todavía. No, esto no ha subido. Esto no ha subido todavía. ¿Cuáles son los síntomas si la altura nos afecta? ¿Qué vamos a empezar a sentir? Cuando ya la altura nos empiezan a sentir mareo, dolor de cabeza, ganas de vomitar, debilidad en las piernas, eso se llama toroches, mar de altura. Empieza a dar regularmente, ¿de qué altura más o menos? ¿Por ahí a los cuatro mil? Cuatro mil, sí. Cuesta más respirar. Todavía vamos, vamos bien. Pero más arriba sí cuesta un poco respirar. Sí, sí, claro, sí señor, ya subiendo casi al glacial, van a sentir que no van a tener oxígeno. Es más bueno cargar un tapabocas o una bufanda. No se separen mucho, bichas, vamos. Acá van tan atrás. Vamos, rápido. Vamos adelante. Las dos que no... Vamos a caminar al paso, porque la vida no es tan parla. Decimos unos dos kilómetros. De acá todavía se puede devolver a alguien, mucha. Si alguien dice, no quiero subir, ahorita estamos cerca. Estamos a decidir, no quiero subir, no puedo devolver. Porque entre más arriba... Ya no se podría. Ya no se podría. En el instante uno nos devolvemos todo. Porque ya no puedo dejar a uno y seguir con los otros. Sí. Entonces ya se dice, no, no quiero subir, nos devolvemos todo. Más arriba es más seco o es más húmedo, así como el lodo que está aquí. No, entre más subiendo vamos a sentir más mojada la tierra. Pero que ya cuando empezamos a subir vamos a encontrar aquí un sendero lleno de piedras. Y ya nos vamos a encontrar así. Ah, el lodo va a rocer. Y ya nos vamos a encontrar aquí un sendero lleno de piedras. ¡Vamos! ¡Vamos! Dani. ¿Hola? ¿Ya viene cansado? No, no. ¿Siente la presencia? ¿Algo hace? Y estuviera gordo, camarada. Si está como casquillado por todo el cuerpo. Como hormigueo. Ajá. Así sentía yo ayer. ¿Ah? Así sentía yo ayer, pero ni nada. El pueblo se va sudando. Sudando, dice. ¿Cuántos son kilómetros, Armando? ¿Ah? ¿Cuántos son kilómetros? Un mil metros. ¿Cuántos? Un mil metros. 11 kilómetros, hijo. No, 11 kilómetros. En millas son como... Como 5 millas. Ajá. Estamos hablando como de... Del kilo 5 al metalillo, más o menos. ¿O más? Más. 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 Son... No, pero 5 millas. Hay como 7 kilómetros de metalillo a las... Al ceibillo. Al ceibillo. Más dos. Son nueve. Solo para arriba hay tres, ¿pa? Sí, dos. Dos. Dos ahí. Como 1800 metros ahí para arriba. Hasta la delicia. Entonces, digamos que hasta allá el rosado y se completan dos kilómetros. Por ahí. Ajá. Entonces, estamos hablando como del zunza... Como del zunza al ceibillo, quizás, ¿verdad? Ah. Por ahí. O sea, que sí es algo. ¿De dónde? Del zunza al ceibillo, más o menos. ¿Dónde? Del zunza al ceibillo, más o menos. Del zunza para... Para Jujutla. No, pero no es nada. ¿Tú vas a ver? Pero en plano. ¿Tú vas a ver? Y ahora es en subida. Por cierto. No es nada en Guadalupe. Ahorita no se siente nada. Como que ya nos acostumbramos a la altura. Al menos yo no siento nada todavía. ¿Por qué no vamos a estar en subida? Sí, ahorita tranquilo. ¿Qué onda? Entonces vamos a subir por un bote. Ok. ¿Suben acá personas gorditas? Sí. ¿Han subido? Sí, sí, señor. Despacio, pero sí suben. Sí, despacio. A veces no llegan a la fracción, pero sí suben la mayoría. Con cuidado, hijo. Está bien. Es una caminata que cualquiera puede hacer. Sí. Personas de unos 60, 70 años también. Despacio. Sí, pero no suben todo. Ajá. Pueden subir solamente hasta la mitad. ¿Hasta la laguna? Ajá. Puede ser hasta la laguna. Hay gente que baja, suben hasta un sitio que se llama la Cueva del Hombre. Sí. Ah, ok. La Cueva del Hombre. La Cueva del Hombre. Sí, señor. La Cueva del Hombre. La Norma hubiera quedado y hubiera sido la Cueva de la Mujer. Ajá. Hola, Norma. Este, muchacha, ¿por dónde conviene más respirar? ¿Por la boca o por la nariz? Buena pregunta. Se respira por la boca y soltar por la nariz. Se respira por la boca. Se respira por la boca y se vuelta por la nariz. Es mejor por la boca, no es mejor por la nariz y soltar por la boca. Es, por la boca. Entonces es... El ideal es aprender a respirar. Mantener la respiración. Entre más altura, mejor respiración. Entonces no es de soltarla la respiración. Es de tratar de mantenerla. Sí. Respirar y soltar. Respirar. Gracias. Gracias. Nada ahorita, Daniel. Nada. Ni frío. Ni cansancio. Ni nada. Solo admirar las bellezas de Colombia. Después de eso no me tanto. No, no, pero... ¿Qué le hago así? Sí. Llevo bastante tiempo la respiración y luego las... Ajá. Es normal que duele el vientre. Pregúntale a ellos. A ver. Elizabeth tiene una pregunta. Déle. Es normal que duele el vientre. Es normal que duele el vientre. Es normal que qué? Que duele el vientre. No. No. Solo si anda con la regla, sí? No, no. Ya me he quitado ya. Si anda con su menstruación, sí es normal que le duele. Es que desde el Salvador, desde el Salvador, los cuadrones, allá tenemos la regla. Los hombres tienen... ¿Les baja banano? Ajá. Les baja la regla. Y tenemos el vientre. ¿Cuánto va haciendo aquí? Ay Dios. Si ahorita... No vamos ni a la mitad de aquí. Ni siquiera siguen metros. Hemos caminado. Quiero llegar a lo más... ¿Frío? Extremo. Ah, lo más subiendo? No, ya vamos llegando. Vamos a empezar a subir. Vaya. Buena pregunta, Nayel. Gracias. Gracias. Me mojé. Pero que chivo está. Sí, va que sí. Vale chivo. Vale la pena. No más tanto.